El evento lo organiza un grupo de jóvenes con la intención de que en nuestra zona haya un evento de rock. Este es el segundo Lesama Roquea, que comienza el domingo 20 desde las 5 de la tarde con bandas invitadas. Dentro de estas bandas están los viejos de arriba de la ciudad de La Plata. Y culminamos este gran evento con la Vela Puerca. Así que desde ya, invitarlos a todos y agradecerle a nuestro intendente Marcelo Rassiati, que sin el apoyo de él esto no sería posible. Gracias.